Hola, muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Y también nos puede ver a través de www.lasnoticias.co En Facebook y Twitter estamos con arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Liquidada Electricaribe. Superintendencia de Servicios Públicos dice que la empresa no va más en la costa. Gobernadores y congresistas de la región Caribe respaldan al superintendente. Aseguran que la decisión de la liquidación fue acertada. Multinacional Gas Natural Fenosa demandará al gobierno colombiano por liquidación de Electricaribe. Cancillería de España respalda la decisión. Presidente Santos ofrece disculpas por dinero de Odebrecht en su campaña del 2010. Dos nuevas capturas por el cartel de los pacientes mentales en Sucre. Mayro Quintana es el nuevo rey de los dos mares. Les tengo la información. Y en las noticias del entretenimiento les tenemos el homenaje que le hizo Nicky Jam a Caled Morales. Ya nos vemos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a las noticias. Hasta ahora usted nos puede sintonizar a través de nuestro Facebook. Y una nueva etapa se definió en la novela de Electricaribe. El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, anunció que la compañía prestadora del servicio eléctrico será liquidada y están abiertos a las posibilidades para un nuevo operador. Electricaribe será liquidada. Así lo anunció el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza. Esta decisión fue tomada tras la intervención realizada desde el 15 de noviembre del 2016. La compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad de vidas. De ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe. Electricaribe, según Mendoza, tiene un total de 2.4 billones de pesos en pasivos. Asimismo, explicó el proceso para elegir un nuevo operador. La primera etapa consiste en agrupar, recaudar información sobre la compañía para, en segundo lugar, poner la disposición de potenciales compradores y, en tercer lugar, luego de un proceso público de subasta, enajenar los activos de la compañía al mayor precio posible. Por su parte, señaló que durante este proceso, Electricaribe continuará prestando el servicio de energía bajo la administración de la Superintendencia de Servicios Públicos. Además, expresó que se contará con el apoyo de la Procuraduría y la Contraloría para vigilar el proceso de subasta pública que elige el nuevo operador. Esto es el colmo. Y la multinacional Gas Natural Fenosa anunció que demandará al gobierno colombiano por la liquidación de su filial Electricaribe. Ante el CIA, del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo de arbitraje del Banco Mundial, la multinacional española Gas Natural Fenosa demandará a Colombia por la decisión de liquidar la filial Electricaribe. El anuncio de la demanda fue respaldado por la Cancillería española, quien a través de un comunicado de prensa expresó su apoyo a las decisiones legales que tome la multinacional. Según se ha conocido, la demanda interpuesta por Gas Natural Fenosa busca una indemnización cercana a los 475 millones de euros, que equivalen a 1.5 billones de pesos. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dijo que la demanda que podría presentar Gas Natural Fenosa no puede impedir que se tomen las medidas que se deben adoptar para la prestación del servicio de energía en la costa. Cabe recordar que ayer el ministro y varios funcionarios del gobierno se reunieron con el presidente de la multinacional, pero no llegaron a un acuerdo de la capitalización que debía hacer la compañía para evitar su liquidación. Y las reacciones políticas por la liquidación de Electric Caribe no se hicieron esperar. Varios mandatarios y congresistas respaldaron la decisión. Varios dirigentes de la región Caribe se pronunciaron sobre la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de liquidar la empresa Electric Caribe. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aplaudió la decisión del Superintendente de Servicios Públicos y expresó que este es solo el inicio, que se debe estar atento a las decisiones que garanticen la prestación y mejoramiento del servicio. Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dijo que hay que buscar un nuevo operador que garantice la inversión del 1.5 billones de pesos. Hay una decisión de un operador que no fue exitoso en la prestación de un servicio para una comunidad y la comunidad la está sufriendo, la está sufriendo en su economía. Otros mandatarios que se pronunciaron son los gobernadores de Cesar y Bolívar. Hay empresas colombianas que tienen la capacidad de músculo financiero, que además son públicas, que pudieran darle al Caribe la energía que se merece. Nosotros estamos a la expectativa de que ya de manera oficial nos informen cuál va a ser el paso a seguir, cuál es el camino a darle continuidad si llega un nuevo operador o cuál va a ser el esquema para seguir manejando los servicios públicos de energía en la costa Caribe. Por su parte, la gobernadora del Magdalena escribió en su cuenta en Twitter Hashtag Chao Electricaribe, el Caribe fue escuchado, liquidación de Electricaribe S.A. es un hecho. Quienes también se pronunciaron a través de las redes sociales y comunicados de prensa fueron los congresistas costeños Marta Villalba y José David Name. La congresista expresó el respaldo de la medida y explicó que la costa merece un operador que preste ese servicio con toda la calidad que se requiere. Por su parte, el expresidente del Senado expresó que mientras llega el reemplazo de Electricaribe el gobierno tiene que invertir unos 500 millones de dólares en el mejoramiento del servicio eléctrico. Bien, y tras la liquidación de Electricaribe expertos aclaran en qué consiste este proceso. Además señalan que en esta nueva etapa se van a generar altos costos económicos al país. Ante el anuncio de la superintendencia el cual señala que Electricaribe será liquidada expertos en materia de energía explican en qué consiste este proceso de liquidación. Consiste en contratar básicamente una banca de inversión que organice un proceso de enajenación de todos los activos. Con esos recursos se hace el balance con los pasivos y el excedente es lo que le va a quedar al propietario del negocio gas natural fenoso. Estos activos comprenden la infraestructura de la compañía y las cuentas por cobrar. Para el experto Diago existe un riesgo de que la base de valor de Electricaribe esté deteriorada y no se logren resultados positivos. Cabe resaltar que los pasivos de Electricaribe según las superservicios alcanzan los 2.4 billones de pesos. Por su parte, el experto economista Jairo Parada señala que este proceso representa grandes costos para el país. El Estado tiene que asumir las obligaciones de las compras que hay que seguir haciendo en el sector eléctrico de energía hacer unas inversiones mínimas de sostenimiento porque el sistema está muy débil y además es posible que en un futuro si perdemos la demanda en los tribunales internacionales habrá que asumir también un costo adicional en materia de indemnización con Electricaribe. Según los expertos, todo este proceso para elegir un nuevo proveedor de energía tomará un tiempo aproximado de un año. En otros temas, el destape de la corrupción de Odebrecht sigue tocando a altos funcionarios. Hoy se conoció que hasta tocó la campaña del presidente Santos. El primer mandatario asegura que solo hasta ahora conoce el hecho y pidió a las autoridades investigar y llegar hasta el fondo. En las últimas horas, el empresario Roberto Prieto reveló que la campaña del presidente Santos para el año 2010 ingresaron dineros de Odebrecht por valor de un millón de dólares. El actual director de la DIAN, quien en el 2010 fue el gerente de la campaña Santos asegura que esos recursos ingresaron de manera irregular. Ante tal situación, el presidente de la República ofreció disculpas al país y asegura desconocer el hecho. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso. El primer mandatario de los colombianos exigió que los involucrados en el hecho aclaró en la actuación que calificó como inaceptable. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. Y el marco legal de justicia que blinde el proceso de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC y que les permitirá a los guerrilleros tener garantías para hacer tránsito a la vida política fue aprobado anoche a las 11 en punto en el Congreso de la República. La columna vertebral del proceso de paz firmado por el gobierno colombiano y las FARC-EP fue aprobado en el Congreso de la República. La jurisdicción especial para la paz pasó por el Congreso por medio del FASRAC. Irán ante la justicia especial de paz o esta jurisdicción especial de paz aquellos elementos que tengan que ver con delitos de lesa humanidad, con crímenes de guerra o con genocidios. El ministro de defensa solicitó incluir a los falsos positivos cometidos por las fuerzas militares en este marco jurisdiccional. Tienen que entrar obviamente porque son delitos graves y si no entraban ahí sí podríamos hablar de impunidad. Ahora solo falta la ley estatutaria que artículo por artículo reglamente la aplicabilidad de la JEP. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y este martes se llevó a cabo la rendición de cuentas de la administración de Soledad en donde se anunciaron nuevas obras para el municipio. Eso fue este martes. Soledad hoy es un municipio más confiable. Así lo manifestaron el alcalde Joao Herrera y su gabinete, quienes tuvieron la oportunidad de realizar su rendición de cuentas y acercarse un poco más a la comunidad y escuchar sus propuestas. El burgo maestre manifestó la satisfacción de los avances que ha tenido el municipio y resaltó los logros en educación, infraestructura y seguridad, aspectos con los que estuvo de acuerdo el secretario de Hacienda Federman Vizcaíno. Soledad hoy es un municipio viable, es un municipio confiable. En el tema de la confianza, gracias al trabajo honesto desarrollado por nuestro equipo, junto con la jefa de impuestos, Erika Marí, hemos alcanzado a subir los impuestos de un 19% comparado con la vigencia de 2015. Por su parte, Pedro Lemus, gobernador encargado, ratificó la conformidad de ver el avance que ha presentado Soledad y anunció aportes para las nuevas obras que le darán una nueva cara al municipio. Dos alternativas importantes en materia de movilidad. Una que sería esta, la Gran Avenida del Río de Soledad, y dos, que sería una vía alterna a la calle 30 y a la calle 18 de Soledad, sería el corredor ambiental Salado Platanal, que conectaría la calle 30 en Soledad con la Avenida Circunvalar en Barranquilla. Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva, semana de lujo para el ciclismo colombiano. Luego del triunfo del antioqueño Sergio Luis Genao, en la París Niza, el escarabajo bellacense Nairo Quintana, se consagró hoy como el campeón de los dos mares, al ganar la Tirreno Adriático 2017. Tal y como hace dos años, el colombiano Nairo Quintana lo volvió a hacer. La carrera de los dos mares en Italia se suma a su palmarés. El ciclista boyacense hizo la diferencia en el Monte Terminillo el pasado sábado, cuando atacó a dos kilómetros de la meta y se impuso con un tiempo de 5 horas, 27 minutos y 22 segundos. Le sacó 18 segundos de ventaja al británico Gerard Nintolmans y 24 al australiano Adam Yates, que no pudieron arrebatarle el primer lugar ni en la contrarreloj individual, donde se impuso el australiano Rohan Dennings con un tiempo de 11 minutos 18 segundos. Nairo celebra su segundo triunfo del World Tour en el año luego de vencer en la Comunidad Valenciana. Esta es su tercera participación en la de Tirreno Adriático. En la primera fue el segundo y en 2015 y 2017 se alzó con el trofeo de campeón. Es el rey de los mares y ahora se prepara para la vuelta a Asturias, en el camino para su primera grande del año, el Giro de Italia del Centenario, a donde va por su segundo título. El videocampista Jonathan Estrada y el atacante argentino Bernardo Cuesta serán las novedades de Junior para enfrentar mañana a su hermano al Barranquilla Fútbol Club en la segunda fecha de la Copa Águila. Las más noticias deportivas a continuación. Venezuela se clasificó a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 4 por 3 a Italia con un rally de tres carreras en la novena entrada del partido de desempate del Grupo D jugado en el Estadio Panamericano de Zapopan en Jalisco, México. Ahora integrará el Grupo EFE que tendrá sede en San Diego, California y competirá con República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. El colombiano Luis Fernando Muriel aseguró hoy que varios equipos de Europa lo pretenden, entre ellos el Atlético de Madrid, así como el Inter, Milán y Juve en Italia. El Tomastino lleva 10 goles en la presente temporada con la Sampdoria. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Les mando un gran saludo. Y el artista puertorriqueño Nicky Jam le hizo un homenaje al gran Caled Morales interpretando todo de cabeza. Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Bueno, soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no le entiende el corazón En el nuevo repertorio del cantante reggaetonero Nicky Jam, Fénix, va incluido el homenaje al rey de la nueva obra del vallenato, Caled Morales. El cantautor del género urbano dio a conocer en sus redes sociales el cover de la interpretación de la canción Todo de Cabeza, donde tiene la expectativa a todos sus seguidores. Se espera que en las próximas presentaciones el artista haga el lanzamiento oficial de esta versión. Una de ellas es en su gira por España que iniciará en abril. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita mañana a las 6.30 Gracias por elegir el compromiso con la verdad No olviden nuestra cita mañana a las 6.30